¡Gracias! No hay problema No hay problema ¡Vamos! ¡Ahí está! ¿Cómo dicen que andan? ¡Sí! ¡Bueno! ¡Más menos! ¡Más menos! Realmente, las palabras salen sobrando en estos momentos Realmente, me siento muy feliz Honrado por cantar Por uno de los más grandes grupos Musicales, tropicales Que nació en Paraguay Y para quienes pido ¡Un fuerte aplauso de Santa Catalina! ¡Vamos! ¡Gracias! El reconocimiento de parte de ustedes De parte de nosotros, de la gran familia Superqueren Para toda la gran familia de Defenders Defender y Fendercito Bueno, y la música Un clásico Con Varete y Media Te parece que tenemos en la sorpresa Ahí nomás, Varete y Fender Varete y Fender Varete y Media Supercreasy Defender Aquí, una mezcla En la guitarra va a ser Neri Aveiro en la guitarra ¡Un aplauso para él! A ver, un aplauso para la Neri A ver Supercreasy Superfender 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 Ahí está Ahí está entonces Para todas las nenas ingratas Con la voz de Celso Varete y Media Que la pared y Media va a sonar para vos ¡Vil! 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 La pared divide, mi pasión por ella La pared divide, mi pasión por ella Ella es caradita y muero de desea Cuando sufrimiento la pared su bella La pared divide, mi pasión por ella La pared divide, mi pasión por ella Ella es caradita y muero de desea Cuando sufrimiento la pared su bella Ella es el estudo de su bella la lucha La pared divide, mi pasión por ella La pared divide, mi pasión por ella Ella es cargada y ella es cargada y ella es cargada Ella es cargada y ella es cargada y ella es cargada Las palmas arriba, las palmas Si, oi, que es grande 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 Hola, hola Me va a hacer Saludos, María Ramírez, ahí está. 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 Saludos, María Ramírez. Saludos, María Ramírez. Saludos, María Ramírez.